Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues a mí me presentaron, no sé, una gita ni a lo sé, pero yo soy duplita. Y no es favor hacerles mis catálogos de apagón, de brazos y de unas bajas hermosas que vengo moderando, ¿verdad? Porque como ven, yo trabajo aquí en mi independencia de gobierno de aquí, y yo quiero dar a la vida central, ¿sabes? de secretaria. Y traigo locos a todos los de la oficina, con mis fajas y mis franches. ¡Venga la música! ¡Cantarles con el popolo! ¡Echa el maestro! ¡Venga la música! 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 El ánimo de los padres en el círculo alrededor Tan exclusivo como la pica Dicen que son mis tiempos en el agua Bueno Dios, que los visitantes a ver Acabamos los suicidios, no sé Entonces, por el ataque, se ponen sobre A la niña, mira en los delitos del amor No sé, por el ataque, se los puedo ver con su piel No sé, por el ataque, se los toques un beso Como un niño, mira en los delitos del amor No sé, por el ataque, se los puedo ver con su piel No sé, por el ataque, se los toques un beso Mira la verdad, a mí la que me trae loca Es mi jefe, Emma, es mera No sé, por el ataque, se los toques un beso No sé, por el ataque, se los toques un beso Lo acepto, me he so さ y mealar No sé, pero hay con unas, unas pintadas Claro que te yo pueda conquistar Y hay dos cosas, algo de monza No sé, creo que donde se atraviesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!